infinitamente feliz y satisfecha de poder estar aquí con vosotros en México y de tener el grandísimo honor de compartir este espacio con mi querida Karina Uchoa y con mi querido maestro Enrique Dussel al que yo creo que no solamente podemos considerar como uno de los mejores o el mejor filósofo de latinoamérica sino a nivel mundial es uno de los mejores filósofos del mundo hoy en día por lo tanto creo que no puede haber mayor honor mayor reconocimiento que el que recibo por parte de uno de mis maestros que es sin lugar a dudas el profesor Enrique Dussel bueno voy a hacer algunas puntualizaciones yo soy española de exilio de exilio porque mis padres en los años 70 fueron exiliados de su tierra siria a finales de los años 70 entonces yo soy española de exilio soy marroquí por adopción porque mi pareja es marroquí porque llevo seis años viviendo en marruecos pero soy siria de alma soy siria de resistencia soy siria de lucha soy siria de alma y quisiera recordar antes de comenzar a presentar mi libro que el 4 de abril es decir hace dos días en la ciudad de Idleb en Han Shehun el Assad perpetró un holocausto un genocidio contra la población civil bombardeándoles con gas sarín es decir una de las armas consideradas arma de destrucción masiva causando la muerte de 100 personas 25 de ellas eran niños 400 heridos que cuando fueron llevados a el hospital de Han Shehun fueron de nuevo bombardeadas por las fuerzas del Assad y por los aviones de Rusia entonces me gustaría comenzar recordando a mi pueblo recordando el sufrimiento de mi pueblo recordando el genocidio y el holocausto que internacionalmente se está perpetrando contra el pueblo sirio porque no es solamente el régimen dictatorial genocida sirio con sus apoyos ruso iraní las milicias siitas iraquíes y afganas sino que es también eeuu que lidera la coalición internacional es la OTAN son las naciones unidas es la unión europea y es israel es decir es no es una guerra civil lo que estamos viviendo en siria sino que es una guerra global que se está viviendo sobre nuestra tierra y en contra de la población civil a la que no se le puede permitir democratizarse porque no se le puede permitir tener control sobre sus propios recursos porque si no el imperio no puede perpetuarse bien creo que recordar a siria es hablar del corazón de la colonialidad porque la colonialidad no son solamente una serie de genocidios históricos sino que estamos hablando de los genocidios que estamos viviendo hasta hoy en día la aniquilación el genocidio de los pueblos subhumanizados subalternizados la cárcel del feminismo hacia un pensamiento islámico de colonial soy consciente de que bueno es un título sumamente impactante pero creo que hace falta hace falta este impacto hace falta un shock no hace falta generar toda una serie de debates urgentes muy necesarios hoy en día pues que nos hagan cuestionarnos todos los discursos que nos hemos habituado a manejar respecto a las mujeres al feminismo y al islam y que tienen pues unas consecuencias devastadoras para millones de mujeres en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana la palabra cárcel dentro del título la cárcel del feminismo hace referencia a uno de los conceptos que desarrolla en el libro al que se han referido carina y enrique y es el de cárcel epistemológico existencial espacio temporal y estética y bueno ya hablaré de él un poco más adelante pero quisiera destacar que el objetivo principal de este ensayo es el de llamar la atención a la necesidad de trascender todos los discursos que existen hoy en día a pesar de su amplia heterogeneidad y complejidad de las distintas perspectivas de las que se están partiendo para hablar de este tema del feminismo y el islam es necesario trascenderlos a partir de 1999 que fue cuando hay de moguisi habla del oxímoron refiriéndose al feminismo islámico es decir un concepto que sería que estaría formado por términos antitéticos incompatibles a partir de este momento todos los discursos que van a acercarse a este tema del feminismo y del islam van a hablar de la incompatibilidad o incompatibilidad entre ambos conceptos y yo no quiero hablar de la incompatibilidad yo quiero trascender los términos en los que se está tratando esta cuestión y quiero llamar la atención sobre las estructuras coloniales muy peligrosas que existen en esta conceptualización de toda la cuestión para con este objetivo voy a redefinir dos cuestiones que son las que habitualmente las desde los diferentes movimientos de mujeres musulmanas y las diferentes mujeres musulmanas dicen que van a luchar contra ellas que son la islamofobia y el patriarcado árabe y musulmán voy a comenzar redefiniendo la islamofobia y lo voy a hacer desde desde la decolonialidad y por lo tanto redefino a la islamofobia como un dispositivo tomando el concepto de agamén es decir que hace referencia a lo discursivo ya no discursivo como un dispositivo del poder colonial a partir de esta redefinición de la islamofobia como un dispositivo del poder colonial y que además el sociólogo puertorriqueño ramón grosfogel en un artículo publicado en si no recuerdo mal en el 2006 ya comenzó a plantear la islamofobia desde esta perspectiva de colonial vamos a tener vamos a superar en primer lugar pues todos los debates a través del cual se ha abordado la islamofobia que han que han estado polarizados entre su concepción como un fenómeno viejo y algunas autoras dicen que considerarlo como un fenómeno viejo es decir una serie de estereotipos negativos enraizados históricamente anularían la posibilidad de crear leyes no para para luchar contra la misma y en contrapartida hay quienes han considerado la islamofobia como un fenómeno nuevo es decir que estaría por lo tanto completamente desconectado de otras formas de otras formas de discursos no islamófobos u orientalistas no que han aparecido a lo largo de la historia a partir de la decolonialidad podemos superar esta perspectiva porque la islamofobia es tanto un fenómeno viejo como simultáneamente es un fenómeno nuevo es un fenómeno viejo porque la islamofobia subyacen a ella estructuras de poder coloniales que tienen más de 500 años de existencia porque surgen con el despliegue de lo que ramón grosso del llama el sistema mundo moderno colonial capitalista patriarcal cristiano céntrico occidental o céntrico blanco y militar y que yo voy a resumir en el imperio de la anulación de los otros y es un fenómeno nuevo porque la islamofobia va a nutrirse de toda una serie de discursos que van a surgir a partir del fin de la possegunda guerra mundial y toda esta serie de discursos van a ser discursos que van a estar al interior de lo que yo he llamado esa cárcel epistemológico existencial espacio temporal estética y podríamos ir complejizando y complejizando este concepto y añadiendo diversas estructuras carcelarias no para para tener un panorama claro de qué significa esto de una cárcel no en la que estamos insertas e insertos es decir estamos insertos todas y todos bien a partir de bueno primero esta cárcel epistemológico existencial que nos va a imponer el sistema mundo moderno colonial va a hacer referencia a un espacio que va a ser muy amplio va a ser un espacio muy holgado porque va a permitir una amplia heterogeneidad a su interior pero en última instancia va a ser una cárcel porque va a imponer unas rejas no que se van a imponer además de una manera muy violenta y que van a van a limitar las formas de imaginar de pensar de sentir de ser y de estar en el mundo y esta cárcel nos va a imponer quién puede hablar cómo se puede hablar y sobre qué temas se puede hablar en concreto dentro de esta cárcel encontramos discursos como los del desarrollo como los del género y el desarrollo encontramos discursos que van a adoptar en la mayoría de las ocasiones marcos binarios y antíticos identidad alteridad desarrollados subdesarrollados históricamente no los civilizados bárbaros metrópoli colonia democráticos oscurantistas terroristas no y todos estos discursos se van a articular muy complejamente en torno al mercado capitalista global a la idea de raza y al sistema de sexo y género y van a generar toda una serie de jerarquías globales de sexo y género jerarquías económicas jerarquías lingüísticas jerarquías epistémicas jerarquías filosóficas etcétera concretamente dos de los dos de los discursos binarios más importantes a la hora de construir la islamofobia y que trato pues ampliamente en el libro son los de tradición modernidad religión secularización pero hay otros discursos que también van a ser muy importantes en la generación de esta islamofobia en 1949 como nos describe arturo escobar en su invención del tercer mundo de golpe y porrazo dos mil millones de personas se van a convertir en seres subdesarrollados el discurso de investidura del presidente truman que va a dar entrada a la era del desarrollo y que va a acabar con la era de del colonialismo es decir ya no vamos a hablar de metrópoli colonia civilizados bárbaros sino que a partir de ahora vamos a hablar de desarrollados subdesarrollados y por lo tanto se van a transformar las formas político administrativas y discursivas pero se van a seguir manteniendo las mismas estructuras jerárquicas de dominación y de colonización van a van a van a seguir perpetuando entonces esas mismas formas y van a surgir esos discursos del desarrollo 20 años después en 1979 vamos a asistir al nacimiento de los discursos de lo que primero se va a llamar mujeres y desarrollo posteriormente género y desarrollo y entonces va a surgir también lo que sandra talpá de mojanti va a llamar esa mujer prototípica del llamado tercer mundo no que va a reducir va a simplificar y va a construir no las realidades heterogéneas y complejas de todo ese llamado tercer mundo no de esas dos terceras partes de la humanidad y las va a reducir a esa imagen prototípica de una mujer pobre retrasada analfabeta subdesarrollada sexualmente reprimida y adentro de esta cárcel también nos vamos a encontrar con los discursos orientalistas que ya nos analizó analizó y nos describió eduard saíd sin embargo eduard saíd va a ser poscolonial no va a ser de colonial y qué significa esto significa que eduard saíd va a concebir que el colonialismo y la colonialidad van a ser una consecuencia de la modernidad en contraposición nosotros estamos diciendo que la colonialidad es intrínseca a la modernidad es su otra cara y por lo tanto es insalvable la modernidad y tenemos que trascenderla muy bien pues todos estos van a ser los discursos principales de los que se va a nutrir la islamofobia y la islamofobia va a estar triplemente generizada estoy planteando aquí algo diferente a lo que había planteado jasmine zin por ejemplo que había hablado de una tipología específica de islamofobia a la que ella ha denominado islamofobia de género refiriéndose a un tipo de islamofobia que va a afectar en mayor medida a las mujeres respecto a los hombres no es esto lo que estoy planteando yo yo estoy planteando que no hay islamofobia sin género no podemos hablar de islamofobia sin género el género atraviesa transversalmente toda la construcción de la islamofobia y además lo hace triplemente desde el punto de vista de quién genera la islamofobia desde el punto de vista de cómo se genera esta islamofobia y en tercer lugar ahora sí sobre quién va a incidir la islamofobia en mayor medida con respecto a quién va a generar esta islamofobia me estoy refiriendo al sistema mundo moderno colonial y por lo tanto me estoy refiriendo a un sistema global intrínsecamente sexista patriarcal eclasista y racista que va a instituir e institucionalizar la sustracción y transferencias sistemáticas de los bienes culturales materiales espirituales estéticos de dos terceras partes de la humanidad hacia una minoritaria tercera parte de la humanidad para su beneficio y para su privilegio y que va a estar basado en toda esa serie de discursos binarios y antitéticos y que por lo tanto es un sistema que funciona de manera sexista y patriarcal y que va a generar sexismo y patriarcado y que va a funcionar también a través de dispositivos sexistas y patriarcales en segundo lugar cómo se genera esta islamofobia y es aquí cuando planteo mi concepto de no sujeto de objeto colonial de estudio de catalogación de categorización y de intervención que es esa mujer musulmana con hijab esa mujer musulmana con hijab ese no sujeto que solamente va a tener existencia en la razón colonial imperial va a tener y que va a ser esa otra por antonomasia de las otras por antonomasia de las que nos va a hablar sandra talpá de mojanti va a tener una triple funcionalidad pero nos va a reducir nos va a simplificar y nos va a construir lo que él llamaría un área cultural no nos va a reducir las complejísimas inabarcables y heterogéneas realidades de más de mil 600 millones de musulmanas y musulmanes en el mundo con infinidad de maneras de comprender el islam y de ponerlo en práctica musulmanes pertenecientes a todos los países del mundo es decir con todo tipo de culturas que hablan todos los idiomas del mundo no y que tiene y que tienen pues pertenecen a diferentes etnias diferentes realidades pues muy 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 complejas la mujer musulmana con ella para tener una triple funcionalidad va a invisibilizar y va a silenciar las agendas geopolíticas geoeconómicas y geoestratégicas de las potencias coloniales imperiales cuando van a irak por ejemplo o afganistán oa mali en nombre de la liberación de unas mujeres musulmanas a las que van a liberar a través de su bombardeo es decir de su asesinato de su violación de la destrucción de su país y de las infraestructuras de su país y por ejemplo en afganistán no de la conversión de afganistán en el primer narcoestado a nivel internacional esta mujer musulmana con hijab va a invisibilizar simultáneamente la responsabilidad directa de estas potencias coloniales imperiales en la generación y en la perpetuación de las diferentes situaciones de guerras de crisis de hambrunas y de dictaduras que ellos mismos han financiado y han perpetuado en el poder en las en los países de mayoría de población árabe y musulmana y en tercer lugar como ya citaba antes karina esa mujer musulmana con hijab va va a tener el efecto del salvaje en el espejo o lo que o lo que mojanti llama un efecto boomerang porque nos va a devolver la imagen de una mujer occidental muy libre liberal y liberada y nos va a silenciar invisibilizar que todavía hay mucho camino por delante en las sociedades euro norteamericanas donde todavía una de cada tres mujeres ha sufrido sufre algún tipo de violencia sexista machista y patriarcal muy bien desde aquí que va a ser ya esta concepción de la islamofobia pues que creo que va a tener consecuencias muy importantes a la hora de replantearnos todas las luchas que tenemos como mujeres y que tenemos que tener como mujeres musulmanas voy a voy a reflexionar sobre el patriarcado sobre el concepto de patriarcado árabe y musulmán y esto lo voy a hacer dialogando críticamente con una de las pensadoras fallecida pues hace apenas año y medio a la que admiro profundamente y a la que critico profundamente que es fátima mernisi y lo voy a hacer a partir de uno de sus libros que considero pues uno de sus mejores libros que se la haré en occidente lo que plantea fátima mernisi es que podemos hablar de diferentes tipologías de patriarcado en unas y otras sociedades y esto lo hace de una manera brillante porque lo va a analizar a partir de la figura de ser es dade que va a tener un potencial político de resistencia muy importante en la cultura islámica sobre todo más que árabe y en contrapartida como esta figura de ser es dade no como con todo el potencial no político y de resistencia que tiene se va a traducir en los cuadros orientalistas y en la literatura orientalista europea a la imagen de una esclava sexual desnuda completamente desprotegida y siempre dispuesta y esperando a que su amo aparezca para servirle entonces ella exactamente en las mil y una noches si eres dade exactamente pues lo que mernisi dicen es que esto es posible por la concepción del sujeto femenino que existe detrás es decir que existen las culturas en las sociedades occidentales en contraposición con lo que ella llama oriente no con todo con toda la problemática que tiene pues esta categoría pero que ella lo de monómina si oriente entonces ella dice que mientras en el patriarcado en las sociedades occidentales se traduce en términos temporales este patriarcado en las sociedades de mayoría de población arabi musulmana se va a traducir en términos espaciales ya que el sujeto femenino que existe en la concepción en la cultura arabo musulmana es un concepto es un concepto de sujeto político resistente con un poder tan fuerte pues al que habría que contener relegar y por eso habla de patriarcado espacial no habla del harén habla de los muros no de esas mujeres que hay que esconder hay que relegar esa fuerza que hay que controlar el patriarcado occidental se traduciría en términos temporales porque esa representación de ser es dade silenciando pues todo ese potencial ignorándolo no y posibilitando esa representación de ser es dade como una esclava sexual no sin ningún tipo de resistencia tumbada no desnuda en los cuadros orientales tiene que ver con con la concepción del sujeto femenino en la civilización occidental no que es la concepción de un no sujeto que es la concepción de una mujer encerrada en el cuerpo de una niña y por eso ella habla de esa talla 38 talla 36 en algunos países bien mi crítica a fótima mernisi es que ella no tuvo en cuenta lo que voy a llamar la colonización del patriarcado occidental sobre el patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas y esta colonización del patriarcado occidental sobre el resto del mundo que va a comenzar con el despliegue del sistema mundo moderno colonial y que va a transformar por completo todas las estructuras de poder existentes en los diferentes pueblos a nivel global donde existían pues estructuras de dominación masculina en algunos sitios estructuras de dominación femenina en otros u otras estructuras diferentes a estas van a van a con la colonización occidental allá donde no había estructuras de dominación masculina se va a imponer el patriarcado allá se va a es decir a quitar esas estructuras preexistentes se va a poner el patriarca imponer el patriarcado allá donde había estructuras patriarcales ancestrales estructuras de dominación masculina no como ahora cum es no puntualiza estructuras de dominación masculina e ancestrales porque ahora como es lo que dice es que solamente podemos hablar de patriarcado a partir de la colonización occidental se van a reforzar esas estructuras y es por eso y es eso lo que ha sucedido en las sociedades de mayoría población árabe y musulmana las estructuras de dominación masculina ancestrales preexistentes antes de la colonización con la colonización occidental o céntrica se van a reforzar esas estructuras y por lo tanto ese engendro patriarcal que podemos observar hoy en las sociedades de mayoría de población árabe y musulmana es fruto de esta colonización y patriarcalización y es por eso que nosotras como mujeres musulmanas cuando vamos a hacer una crítica y vamos a diseñar luchas de emancipación y de liberación contra los patriarcados en las sociedades árabes y musulmanas sin poner de relieve que no podemos hablar de patriarcado en las sociedades árabes y musulmanas sin hablar del patriarcado occidental o céntrico capitalista y cristiano céntrico estamos haciendo unas críticas patriarcales del patriarcado y unas críticas o unas luchas islamófobas de las contra la islamofobia no como diría ramón bien como como podemos romper la cárcel epistemológico existencial espacio temporal y estética como podemos salir de este cerco ideológico conceptual epistemológico ontológico filosófico existencial como podemos hacerlo es aquí donde planteo pues un concepto que es el concepto de la consciencia del no ser que es una consciencia profundamente desgarradora y dolorosa porque no es fácil no ser consciente de que no somos no somos como pueblos colonizados porque no existimos en la concepción occidental del ser y por lo tanto no podemos ni dialogar ni hablar con ningún es decir occidente no puede ni dialogar ni ni hablar con ningún otro porque simple y llanamente no existimos en esa concepción occidental del ser y estamos entonces todas y todos insertos en un monólogo en un monólogo genocida y epistemicida y por lo tanto la salida es la consciencia la consciencia del no ser que nos va a conducir que en primer lugar es paradójicamente un ejercicio que va a ser productor de existencia porque ser conscientes de que hemos sido construidos como subhumanos y como no existentes nos va a abrir la puerta a poder concebir nuevas cartografías de luchas y de resistencias desde una redefinición de quienes somos y desde el pleno conocimiento de cómo hemos sido construidos como inexistentes y subhumanos y de cómo desde ahí se ha justificado racionalmente nuestra aniquilación nuestro genocidio no porque ellos son terroristas porque ellos están en contra de nuestros valores están en contra de nuestra democracia ellos son una amenaza a nuestra civilización la consciencia del no ser nos conduce a otro ejercicio también que necesitamos hacer y que es el de unas introspecciones dialógicas intraculturales y esto lo debemos hacer desde unos espacios no mixtos unos espacios no mixtos porque necesitamos mirarnos un poco hacia nosotros mismos necesitamos comprender quiénes somos y cómo hemos sido construidos en esas estructuras jerárquicas del poder y este es el camino para dirigirnos a lo que el profesor enrique de usel llama unos diálogos pluriversales transmodernos o a lo que el profesor también buen aventura de sus asantos llama una ecología de saberes desde el pensamiento islámico de colonial yo planteo un concepto en este en este ensayo un concepto islámico como una forma de contribución a este diálogo transmoderno pluriversal y es el concepto del tauhid el tauhid hace referencia a la unidad y unificidad de lo heterogéneo desde este concepto del tauhid nosotros podemos superar el concepto de identidad occidentalocéntrico es decir el yo soy desde lo que tú no eres el yo soy a partir de tu aniquilación al yo y tú y la naturaleza y los seres humanos y los seres no humanos y toda la existencia formamos parte de lo mismo formamos parte de la vida a partir de aquí vamos a poder superar el pensamiento abismal no que es el pensamiento occidentalocéntrico productor de inexistencia y de subhumanidad y vamos a poder ubicarnos en un lugar de igualdad el profesor enrique llamaría diría semejanza no de semejantes diría no de iguales de semejantes y vamos a poder entonces a partir de aquí sí ejercer esos diálogos transmodernos de coloniales porque como dice es decir como se puede sacar de la teoría del diálogo intercultural o transcultural en MSZ en su discurso sobre el colonialismo los las condiciones para que se den ese diálogo son la igualdad de los diferentes actores que van a ejercer ese diálogo y son la voluntariedad para ejercer ese diálogo y la conciencia de estar ejerciendo este diálogo es a partir de aquí ah bueno y querría aquí puntualizar una cosa muy importante porque el profesor enrique que leyó mi libro y hizo una crítica en una de sus conferencias que asumo que recojo y que además me ha servido para replantear un concepto que yo trato que yo plan bueno pues pongo al final del libro que es el de la universalidad heterogénea y que estoy totalmente de acuerdo con su crítica y entonces en vez de hablar de una universalidad heterogénea me retraigo y voy a hablar de la unificidad del pluriversalismo ¿no? de la unificidad del pluriversalismo pues porque desde esa unificidad que nos une a todas y a todos en esa concepción de la existencia como existente con posibilidad de existir como viva y como parte de la vida a partir de aquí entonces es que yo voy a calificar los feminismos islámicos a pesar de su heterogeneidad y cuando estoy hablando de feminismos islámicos y hablo en el libro del caos terminológico que existe sobre toda la categorización y conceptualización que hay sobre los diferentes movimientos de mujeres árabes y musulmanas hablando de feminismos árabes, feminismos islámicos, islamismos, feminismos islamistas y toda una serie de nombres pues que no tienen nada que ver con las realidades y que son pues más bien coloniales que otra cosa voy a hacer una crítica a los que se asumen ellos mismos como feminismos islámicos es decir las mujeres que se autodefinen como feministas islámicas y que son mis compañeras y amigas y con las que comparto pues mucha de la producción que han hecho pero las critico también fuertemente y es entonces que voy a decirles bueno, el concepto de feminismo islámico es un concepto colonial porque el feminismo es un concepto occidentalocéntrico y cristianocéntrico que asume una epistemología concreta, que asume una ontología concreta y que asume una cosmovisión muy concreta y que ha sido elevada al universal, la Ibris del punto cero de la que hablaba el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez y que ha sido impuesta al resto de la humanidad desde una falsa objetividad invisibilizando el punto de vista local y concreto de ese ojo blanco militar cristianocéntrico, occidentalocéntrico, etc. Si estuviésemos en un lugar de diálogo, que no lo estamos, estamos en el lugar del monólogo si podríamos hablar de la posibilidad de interaccionar y de generar desde esa voluntariedad y desde esa libertad y desde esa igualdad un diálogo que vaya a acabar en algo que pudiésemos llamar feminismo islámico pero no lo estamos, no estamos en el diálogo estamos en el lugar del monólogo y estamos en el lugar del monólogo epistemicida y genocida que ha utilizado precisamente los discursos del género y el desarrollo para hacer de agenda pues precisamente a esos genocidios y a esas aniquilaciones y a esas expropiaciones y a esos extractivismos que estamos a los que hemos asistido y a los que estamos asistiendo hasta el día de hoy es por eso que hago mi crítica a los feminismos islámicos y es por eso que abogo más bien por un pensamiento islámico decolonial que nos lleve primero a una consciencia del no ser y a una consciencia de cuáles son las implicaciones de todas y cada una de las palabras que utilizamos a la hora de ejercer la enunciación y por lo tanto a la hora de reinsertarnos en una posible existencia y por lo tanto a la hora de construirnos de nuevo como seres existentes creo que voy a cerrar aquí creo que lo voy a dejar aquí para poder abrir el diálogo así que bueno gracias es lo que tengo que decir ¡Gracias! ¡Gracias!